El Espíritu del Señor está moviéndose El Espíritu de Jehová está Vamos a confiarse a mi hermano y dile que el Espíritu de Dios El Espíritu del Señor está moviéndose 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 Lléname, 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 Espíritu Santo Lléname con tu poder Tócame, 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 tócame夜 Lléname, lléname, Espíritu Santo Lléname con tu poder ¡Suscríbete al canal!